Hola a todos, son las 5 y 18 de la tarde, aquí vienen las 7.42 de Ferromex. Aquí están, mírenlas, de regreso al patio de Ferromex, las que vienen en intercambio. Ahí van de regreso sin flete. ¿No se llama flete? No había. Es que se hace flete. Y bueno, pues ahí se van de regreso a sus patios. Ahí se van de regreso a sus patios. La 3.149 y la 3.144. Bueno, un saludo para todos, nos vemos en el próximo video. Adiós, ahí se va el tren.